Y mira que por cierto, por cierto que me llamó la atención esto, esta declaración de un banquero llamado Nelson Messerjane. Esto llama la atención. Fíjate lo que dijo, él es un banquero. Y está diciendo en una entrevista al diario El Mundo Economía y Negocios, lo siguiente. Hernández Beren, ábrame una investigación sobre esta declaración. Y coordine con la Fiscal General de la República. Porque, a ver si esto es cierto, tengo un informe que estoy leyendo ahora, esta tarde. El presidente del Banco Federal, es este, ¿no? El señor Messerjane, ¿verdad? Afirmó que la situación creada en varios bancos, esto es muy grave, fue organizada por laboratorios. Él tendría que explicar, porque además es un banquero, que está diciendo esto. ¿Eh? O sea, él debe tener pruebas, ¿no? Debe tener pruebas. Y además, por personas vinculadas, que fue una situación creada por personas vinculadas al gobierno. Bueno, yo voy a llamar a la fiscal más tarde, para pedirle que ella abra un proceso de investigación en torno a estas declaraciones. Yo las considero sumamente graves, irresponsables, y sobre todo que vienen de boca del presidente de un banco. Que ha tenido problemas graves, por cierto. Ha tenido problemas graves. Y aquí se acabó el tiempo aquel en que venían instituciones públicas a auxiliar bancos privados como el federal. Dígame, Hernández Beren, si ese banco no salió alguna vez de Cámara de Compensación, el Banco Federal. ¿Usted recuerda? Recientemente no. Pero en varios, yo que tengo aquí ya 11 años. ¿Eh? 11 años yo recuerdo. ¿Ve? Entonces, al menos por estas declaraciones hay que investigar si esto fue lo que él dijo realmente, ¿no? ¿Eh? Lo publicó el mundo, el diario El Mundo, en una sección que tiene Economía y Negocios. Un laboratorio, organizado en laboratorio, y personas vinculadas al gobierno. Ustedes saben que, bueno, la canalla y la oposición esta amargada y enloquecida, ha tratado de echar sobre mí todo lo que pasa aquí es chave, porque ellos, ellos tienen claros objetivos. Ellos lo tienen claro. Ellos lo tienen claro. Yo sé por qué lo hacen. Porque ellos están asesorados por los yanquis. Por la CIA. Y eso sí es verdad que tienen, señor Meserjanes, verdaderos laboratorios. Y todo viene para acá, porque ellos creen que me van a desmoronar. Ellos saben que, ¿eh? Golpear y golpear. Ellos creen, pues, que me van a debilitar o a desmoronar. Les voy a demostrar que no. Se los voy a demostrar. Como se lo hemos demostrado. Eso no depende de mí. En verdad no soy yo. Es algo mucho más complejo que un ser humano. Bueno, entonces se han tratado de vincular estos hechos. No, que Chávez sabía que eso lo preparó Chávez. Eso yo lo preparé. Que es lo que creo que está queriendo decir este caballero. ¿No? Organizada por laboratorios. Es lo mismo que han dicho distintos opinadores de la canalla, de la burguesía. Bueno, me llamó la atención esta declaración. Más adelante, dijo el mismo señor, le preguntaron sobre el crecimiento de la banca pública y dijo el señor, según el diario El Mundo, lo siguiente. Todo lo que sea monopólico es preocupante. Y eso es un monopolio que se va creando por una concentración exagerada. Es un competidor de magnitud diferente, dice. Hay que recordarle a él y a todos los que opinan de esta manera, que el Estado solo cumple con una función económica, no es monopolista. Ustedes son los que hacen monopolio, no el Estado. Los monopolios son los grandes monopolios privados que centralizan el poder económico. Y la gran capacidad, ¿para qué? Para explotar a una sociedad. El Estado no es ningún monopolio. Este banco bicentenario que están haciendo, el Banco de Venezuela, y los bancos que ya tenemos, son bancos que existen para el desarrollo del país. Para lograr, alí, una redistribución del poder, que ustedes, como ustedes, señor Meserjanes, lo tuvieron así, en sus manos, durante mucho tiempo. Manejaron la economía a su antojo. Manejaron a los gobiernos a su antojo. Pero, repito, no es cualquier declaración esta, de cualquier persona. El presidente es un banco. Yo lo considero muy grave, repito, y quería comentarlo, quería comentarlo. ¿Ve? Muy bien. Tomo nota, caballero.